La Mesa de Democracia de Género nace desde un proyecto con la Asociación Regional de Mujeres del Oriente Antioqueño, que es la que lidera los proyectos de Mesas de Democracia de Género a nivel del Oriente Antioqueño y Entre Mujeres. Entre Mujeres es un grupo que se da toda la parte psicosocial, el acompañamiento, también se tiene una persona como enlace municipal en el municipio. La idea es que las personas que participan en el grupo Entre Mujeres no hagan parte del grupo de la Mesa de Democracia de Género. La Mesa de Democracia de Género es un grupo donde trabajamos todos los temas que tienen que ver con la paz, con los acuerdos de paz. Entonces, el día de hoy estábamos haciendo una asamblea de la Mesa de Democracia de Género, pero era una asamblea que la organizábamos desde la Mesa y que la idea era recoger todos los líderes, diferentes líderes de diferentes organizaciones y aprovechamos también para hacer todo lo que tiene que ver con la convocatoria a los líderes a participar de la Semana por la Paz y a participar del foro el próximo 8 de septiembre. El gobierno tiene buenas intenciones con el asunto de la paz total, paz integral, pero sí tenemos miedos, tenemos dificultades frente a eso por las situaciones que se han vivido a nivel local, a nivel departamental, a nivel nacional. A veces no creemos. Pienso que unido a esos temores que nosotros como ciudadanos tenemos está el juego que hacen los medios de comunicación muchas veces donde nos meten temores y nos hablan de esa imposibilidad de paz, pero yo personalmente confío en esa paz integral. Conversar sobre la paz es importante tener en cuenta que estén los niños, los jóvenes, los adultos. El encuentro del día de hoy es exitoso porque cumple con esa expectativa. Todas las organizaciones sociales conversando en torno a la construcción de la paz y socializando las propuestas del gobierno sobre la construcción de la paz total. Bueno, en el encuentro de la Asamblea por la no violencia que tuvimos el día de hoy pues hay varias conclusiones que destacar frente al análisis y los debates que tuvimos frente al plan de desarrollo que se está trabajando desde el gobierno nacional. pues encontramos ahí que hay un discurso social que se viene reforzando de acuerdo a los debates y a los puntos que se tratan frente al plan de desarrollo, ¿cierto? Es decir, tenemos unas problemáticas juveniles, tenemos unas problemáticas ambientales, unas problemáticas sociales que van, digamos, ligadas a una estigmatización social que se vienen reforzando a veces por algunos medios de comunicación. Entonces, lo que hacemos como población en estos casos es como simplemente seguir el mismo discurso, ¿cierto? Entonces, estos encuentros como está la Asamblea, pues nos ayuda a debatir y a pensar estos puntos que se están tratando en el plan de desarrollo de una forma diferente. Vemos también, digamos, la necesidad de potenciar diferentes escenarios de participación para las juventudes, para los encuentros de paz, para dinamizar de una u otra forma el pensamiento social y comunitario enfocado, pues, digamos, a prácticas que construyan de forma colectiva la paz. Las conclusiones que quedan es, en esta Asamblea se trabaja un documento que tiene que ver con las propuestas que están dentro del Plan Nacional de Desarrollo, propuestas que tienen que ver con la paz, la paz integral, ¿cierto? Entonces, ahí salen, o sea, los participantes, se hacen los grupos, se trabajan todos los temas que están plasmados dentro del Plan de Desarrollo y ellos, algunos manifiestan, pues, como la inconformidad con lo que tiene que ver con que la paz no es posible, que la paz no se construya así de la noche a la mañana. La idea es que la paz siempre se construya desde la casa, desde la familia. Sincronización Ahoraíns